Ahora vamos a recibir en una videollamada a la licenciada Monetti que va a estar con nosotros a partir de este momento que la saludo. Licenciada, buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Bien, bien. Bueno, aquí estábamos viendo lo que es el tema de la pandemia, cómo nos ha golpeado en todos los ámbitos. Recién veíamos el tema de la fe, de algo que estamos acostumbrados a hacer físicamente, los peregrinos. Y antes de abordar el tema de hoy, que es el dinero en la pareja, por ahí, licenciada, queríamos que nos haga alguna referencia acerca de cómo se lleva adelante también en este tiempo de cuarentena estas situaciones de la fe, del encierro, de adaptarse. Sí, adaptarse y fundamentalmente, bueno, vos sabés que fe es creer previamente en aquello que nos firma algo que no vemos, pero que sí profundamente sentimos. Así que este es el valor fundamental de la fe. Esa es la fuerza que nos impulsa a seguirnos con el futuro. Sin duda alguna, ¿eh? Bueno, y ahora sí, licenciada, vamos a hablar de esto que es el tema elegido para que usted nos debe ciertos misterios y nos dé determinados consejos para llevar adelante, porque ¿qué pasa con el dinero en la pareja? ¿Qué tema, eh? Yo no sé si vos me escuchás bien a mí. Sí, 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 perfectamente. Bien, bien. Bueno, vino en la pareja el temón de la escena de familia y de pareja. Mira, la relación que vos tengas con el dinero es una relación, primero hablo desde lo personal, después hay que ver y discernir qué tipo de pareja nos hablan juntos, a ver cómo para que sean generales, porque el dinero tiene que ver con la relación que uno tiene con el dinero. Y después se construye esta idea del propósito del dinero, ¿sí? El propósito del dinero en la pareja tiene que ver con una... Volvemos otra vez a esta construcción mutua, ¿no? De ver quién tiene este acto de generosidad vincular sin perder el respeto de uno y de otro. El dinero es la fiel representación del compromiso también. Bien, porque también vos sabés que utiliza el dinero. Hoy estamos en una situación en pandemia donde se evidencia cierta imposibilidad o posibilidad. Sabemos que hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, que restigen los ingresos porque el ámbito laboral se lo está recortado. En fin, evidencia también la relación que yo tengo con el dinero. Y para hacerlo más didáctico, digo, vamos a relacionar como... Imaginemos que el dinero es nuestra pareja. ¿Cómo tratás vos al dinero? Imagínatelo en el paralelo tratando a la pareja. ¿Viste la típica? Ah, no, 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 yo del dinero no sé, no quiero ver, no, no, eso no, no. Imagínate que tu pareja te dice, no, no quiero ver, no, no, imagínate cuáles serían las consecuencias. O sea, uno de los dos toma las riendas desde este lugar. Visibilizar la posibilidad o la imposibilidad de gestionarse y auto gestionarse ante un problema con el dinero y por el dinero es la pareja que construye un vínculo sano. El poder decir qué ponemos de acuerdo acá, qué no, pero la parte más distinta que hago yo es compararlo con el trato con la pareja. Bien, 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 es un tema muy, a ver, muy importante esto de comparar el dinero con la relación en la pareja, porque, a ver, se puede dar el caso donde evidentemente uno diga lo mío es mío y lo tuyo es mío también y eso también generaría un problema, por eso es muy importante y sobre todo, como dice la licenciada, en estos momentos de encierro por un lado, en estos momentos donde el dinero evidentemente ha sufrido una posibilidad de adquisición para muchos, porque han perdido el trabajo, porque han de alguna manera reinventado la manera en que lo administran y eso es lo que por ahí puede llevar al roce, ¿verdad licenciada? Es decir, cuando esta situación de decir ya no es el mismo ingreso que antes, ah, pero entonces tenemos que, y ahí pueden salir, saltar chispas. Exacto, por eso yo lo que digo es, hacerse amigos del dinero es justamente no esquivarlo, ¿no? Ver la realidad tal cual es y la forma en que vamos a administrarlo. Pero ¿sabes también qué estoy escuchando? Sucede que como no podemos salir, existe la tentación de la inmediatez por las compras online y de esto se ve bastante hoy en día, se ve bastante esta compulsión a querer la satisfacción inmediata. Entonces se endeudan y no acuerdan previamente, ¿por qué? Porque a lo mejor antes tenían cierta autonomía cuando salíamos a trabajar en los desplazamientos y hoy hay cierta compulsión y cierta tentación a comprar online. Y esto no trae más que desacuerdo, ¿por qué? Porque la tentación es donde la facilidad de la computadora es más fácil. Claro, 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 evidentemente. Sí, esto es lo que llevaría entonces a pedir o a mediar en situaciones así donde se tomen decisiones, pero totalmente, a ver, examinadas, elaboradas, para que no haya este tipo de problemas. Exacto. Mira, del dinero se habla como de programar un viaje, de desaceleridad, la pareja tiene que poder hablar de todos los temas y encontrar acuerdos, ¿no? Para que después no tengan esto como un obstáculo. Los dos tendrían que saber todo cuál es el movimiento de dinero. Por eso yo te decía antes que me parece lo más lógico es hacerse amigo de los números. Los números no muerden, los números están en todo nuestro día. Me parece que la pareja que construye bien tiene que hacerse amiga de los números. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, licenciada, por este consejo. Y señor, señora, ya la escucharon, a tomar estas medidas, estos pequeños tips, para que después no sean dolor de cabeza. Le mandamos un abrazo enorme, licenciada. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un beso. Muchísimas gracias. Bueno, así lo compartimos entonces con la licenciada Monetti. ¡Gracias!